Hoy en Mujeres al Borde Carla, Javier y Noah, una familia al borde Yo me fijé en él, pero él no me hizo caso En un momento sí me sentí como que era muy apresurado Tú sientes que ya la gente ve en ti, esa mujer al borde que ya tú eres Pues nadie te va a contratar por que tú seas hijo de fulano ¿Qué tú quieres que sea, varón o ésta? Aquí y ahora en Mujeres al Borde Mujeres al Borde Mujeres al Borde Bueno, yo estoy feliz aquí con una pareja al borde Ellos son toda una familia Pero vamos a comenzar con esta parejita De dos jóvenes que muchos hemos visto crecer a través De los medios de comunicación, de la pantalla, del teatro Son de los jóvenes más talentosos que tenemos Y la vida los unió, hoy vamos a saber cómo Y han hecho una linda familia Y ella es Carla Fatula, un aplauso ¡Ay, qué linda! Mi querida Carla Y Javier Grullón Una de nuestras promesas del teatro musical De aquí para Broadway Pero ya con el familia No mudamos la familia Y quiero pedirle que me acompañen un aplauso A mi querida compañera Miss Chema Que le pone el sabor la música Sí, sí, me gustó Miren chicos, hacía como que dos años quizás La última vez que yo hablé con ustedes por separado Creo que sí Más o menos cuidado Y hablaba con cada uno de sus sueños en aquel momento En el mismo medio Pero no estaban conectados los sueños Entonces ahora que la familia Ya todo el mundo sabe que Aparte de su primogénito Noah Ya vino otro bebé en camino Y ustedes como han nacido Y se han criado en el ojo público Todo lo que pasa en sus vidas Ya sentimos que nos toca a cada uno Eso es para bien y para mal a veces Es parte del precio Más o menos, sí, realmente Sí, uno trata también Uno tiene el compromiso también De toda la gente que lo sigue Y siempre de una manera a otra Seguido la carrera de uno Queremos sentir Darle el toque familiar A toda la gente que conozca esa parte de nosotros Y yo sé que mucha gente le tiene mucho cariño a Noah Ya la gente me conoce por Noah Ya tiene sus fans El papá de Noah No, la gente dice El papá de Noah La mamá de Noah Ya no es La abuela de Noah Mira Javier, también está el sitio No, pero mira Una vez en un supermercado Se paró a uno muchacho Me dije que Bueno, mira, es el papá de Noah Ay, ay, qué bello Y tú Mira dónde estamos Ya de por sí O sea Como tú dices Tiene su pro y su contra Pero realmente es más el pro Ya nosotros Nosotros crecimos así Y no hay Si no fuese así Yo me lo encuentro raro Ya saben vivir con eso Sí, no, no, sí Porque yo me crié así Por lo menos yo Javier también Que su papá Desde hace años Trabaja en los medios Y Te digo Si no fuese de esa forma Y que si no te conocieran Se puede oír un poco ¿Cómo te digo? Que no se Que no se escuche mal Pero si no fuese de esa forma Que si no me conocieran O no conocieran a Noah O no conocieran a Javier O lo que sea Ya me lo encuentro hasta raro Porque es como parte de uno La gente dice Y tú no te sientes rara Si te conoces Y te dicen Ay, tú eres la hija De Carlos Alfredo De Tania Mira, todo el mundo Por ejemplo sabe Que tú eres una de las hijas De Carlos Alfredo Fatule Y de Tania Váez Y también ¿Quién no sabe Que tu papá es Una de las personas Más queridas de nuestro medio Y talentoso también Humorista Kenny Grullón Sí Y es un legado Que nadie puede borrar O sea Cuando yo recibo Ese nombre E iniciando Tuve ese Ese transcurso En mi carrera Fue siempre Las preguntas De El hijo de Kenny Está empezando El hijo de Kenny Es un actor Pero Gracias a Dios Me fui ganando Mi nombre Pero Eso nunca se olvida Eso nunca se olvida Yo creo que es un legado Muy bonito O sea Yo ojalá yo Sé la mitad De lo que mi papá es Realmente Qué bello Pero en algún momento Por ejemplo Tú has sentido Carla Porque ya tú Creciste ¿Verdad? Siendo la hija de ellos Pero ya tú has hecho Tú estás haciendo Tu propia carrera Tu propia familia En algún momento En algún momento Te sientes como que Aún eres la sombra De ellos O tú sientes que ya La gente Ve en ti Esa mujer al borde Que ya tú eres Realmente yo no Yo ni siquiera Me pongo a pensar En si soy la sombra O sigue siendo La hija de ellos O sigo siendo La hija de ellos Yo por siempre Voy a ser la hija De ellos Entonces De por sí Por más que No se mencione O si se mencione En algún momento A mí no me afecta Porque Es lo que dice Javier Ojalá nosotros Puedes ser La mitad De lo que ellos Han hecho Y yo me siento Súper orgullosa De eso Y realmente No me siento Detrás de su sombra Ellos siempre No han criado A mí En particular Me han criado Y a mi hermana Como individuos Separados Y cada quien Es talentoso En su área O sea Mi mamá En la comunicación Tiene su fuerte Mi hermana Que canta Mi papá Que el showman Que yo estoy Más enfocada En la actuación O sea que Cada Nosotros Todo el mundo sabe Pero ser hija En tu caso De Tania y Calo Alfredo ¿Tú sientes que te ayudó A abrir puertas O te lo hizo más difícil En el momento De tus inicios? Si te puedo decir Creo que al principio Al principio Te abre la puerta Porque es una expectativa Que tiene la gente La gente tiene Perdón que interrumpa No, no, no Es que podemos Contestar igual Puede ser una expectativa Pero al mismo tiempo Es un El compromiso es mayor Es mayor Y es difícil De verdad Claro que es difícil Por ejemplo Para mí fue Muy difícil El hecho De que Me decían Ay pero Tú también cantas Ay pero tú Y el tema De la comparación ¿Entiendes? Pero Pero también A medida que pasa el tiempo Nadie te va a contratar Por que tú seas hijo de fulano Sí Tú tienes que ganarte Tú tienes que ganarte Lo obligado Tú tienes que ser Tú tienes que ser bueno En Tú tienes que ser buen actor Para que te den un personaje En una película Sí Tú tienes que cantar Para Para Y no Y tú tienes que gustar A la gente también O sea tú tienes que ganarte El público Si tú no te ganas El público Tú no No vas a llegar A ningún lado Entonces Mucha gente puede pensar Ay no A ellos lo tienen fácil Porque son hijos de fulanito De chiquito Sí Mucha gente lo piensa Pero realmente Uno se gana su puesto Uno solo Aquí Por lo menos En mi experiencia Este medio No se trata De De solamente Tener la conexión Sino tú también Tener la conexión Con el público Con la gente Y tú ganaste eso El respeto de la gente Eso es verdad A mí me gustaría saber En qué momento Y cómo se dio La historia de amor Ustedes dos Yo lo conozco Desde muy chiquita Porque incluso Estábamos en el mismo colegio Yo estaba En primaria Ya él estaba Más para arriba Pero Ella estaba en recreo De niños En esa época Cállate Estúpido Que era como A las 10 de la mañana Y O sea Siempre sabió Quién era él Pero No habíamos coincidido Hasta que Coincidimos Que los dos Nos escogieron Para estar en High School Musical Y nosotros Estuvimos ahí Yo me fijé en él Pero él no me hizo caso Te ignoró Estaba muy ocupado Carla No Él dice que Que yo era una muchacha Muy seria Para él hacerme caso En ese momento Esa es la muela Que él me da ahí Sí Sí No te apures Que él me va a decir La verdad Entonces Después Después de ese musical Realmente nos quedamos Siendo Súper amigos Nosotros tuvimos Una química De una amistad Chulísima Y duramos como Que De amistad 8 años 7 años En serio De amistad de verdad De pana full Sí Cada quien tenía su pareja Y Súper bien Nada Nada que ver Yo lo que siento Es que Es verdad lo que dijo Carla Cuando yo la conocí En el colegio Carla realmente Era muy chiquita En ese entonces Yo tampoco Yo era un fleje también Pero Yo estaba en la salidera En la nuevecita Y todo Carla estaba en el recreo De niños de nueve de la mañana Pero por qué Que hay que tener Entonces A medida que pasó el tiempo Pasó lo de High School Musical Que fue un descubrimiento Para ambos Para buscarla Obviamente A menor edad Que yo Pero Nosotros Entramos en un mundo Completamente diferente Y cuando entramos En ese mundo Yo la vi Y obviamente Ella me gustó Desde ese momento Pero no la vi Como con los ojos De algo serio Pero por lo menos Tú dijiste Que bonita esta muchacha Que chula Yo lo dije Lo que pasa es que Yo estaba muy joven Todavía Yo todavía no estaba Pensando en una relación Yo quería como Vivir la experiencia Del musical Vivir como el momento ¿Y qué edad Tenían ustedes En ese musical Cuando se conocieron Románticamente? 16 para 17 Ah, ¿cuál? ¿Tú dices? ¿Cómo yo sé qué edad? Yo 16 Yo tenía 19 Algo así, 20 Es que en ese momento Se notaba mucho Esa diferencia Que ya no se nota Sí, sí, totalmente Es verdad Tú notabas para mirarla No Y yo no estaba Ni siquiera para tener amores Yo quería Vivir mi experiencia Y yo quería No, no, no No, que pasa Tranquilo Yo era un muchacho Tranquilo Ajá Ajá Que venga la gente Entonces ¿Cuándo ¿Cuándo a ti te gustó Carla? Porque pasaron 8 años De ser amigos Yo creo que Fue en esa transición De los años Porque por ejemplo Nosotros fuimos Muy buenos amigos Y todo siempre fue Una gran amistad Pero ¿Tú crees la amistad De varón y hembra? No ¿Siempre hay un muchacho? Sí, sí, sí Yo creo que sí Pero siempre hay uno Que le gusta Carla no Yo no No, yo sí creo Porque a ti te gustaba En el fondo, ¿verdad? No Me gustó Pero como que ya Lo había dejado atrás Porque él era mi amigo Y ya Carla era muy celosa Carla era muy celosa Que o sea Podíamos durar 6 meses Sin hablar Y él siempre aparecía En mi cumpleaños Así fue Hasta que Llegó Un musical Que hizo Maurice Sánchez Willy 3D Y él se inventó Que Willy El duende Que ya Javier Tenía dos años consecutivos Haciéndola Se llegaba a enamorar Y tenía una pareja Y entonces Me eligieron a mí No, no Pero te eligieron Porque O sea Habían tres opciones De personajes ¿Quiénes? Yo le dije Que no No puedo decir Ah, ok, ok, ok Pero yo Yo lo que A Mauri me mencionó Las mejores opciones Y yo le dije Que cool Pero A mí como que me da El personaje De esta muchacha Yo creo que Yo creo que lo da Yo creo que esa muchacha Lo da el personaje Pero entonces Para ese momento Ya tú la estabas Empezando a ver A tu amiga Con otros ojos Sí, sí, sí Ya Yo creo que Tienemos algunos meses En eso Realmente ¿Verdad? ¿Quién hizo La primera movida? ¿Quién hizo La primera movida? ¿Quién hizo? El switch De amigo A que nos gustamos Yo Pero que Carla Porque él Cuando está enamorado Mira Le da una vergüenza Sí, cuando yo me enamoro Me pongo Mira Tu viste que dar A tu esponcita Carla Yo, mi hermano Pero Aquí como que ya Estamos Es verdad Es verdad Ahí sí No, Irving incluso Fue uno de los Que movió Para que De los padrinos No, Irving el padrino Sí, el real padrino El padrino Y él decía Diciendo que Javier Está jugando Pollito Play Y yo no entiendo Era ahí Tiempo Más nada O sea que A raíz de ese musical Ya después de ahí Ya no Yo lo que entiendo Que fue también fácil A involucrarnos Y crear una relación Porque es que teníamos Tanto tiempo Conociéndonos O sea Fueron nueve años De amistad Y hace como quince Yo realmente la vi Por primera vez No fue como una No fue una persona Que yo conocí Y duré meses Conociéndola O sea Una persona Que yo conozco A su familia De por sí Y la he conocido Durante estos últimos Nueve años Para ir a una primera pausa Al final del día Ya cuando te diste cuenta Que te fuiste enamorando Hoy que ya Tú tienes la madurez De analizarlo ¿Qué te enamoró de Carla? ¿Qué es lo que te enamora de ella? La sinceridad de Carla Como persona No sé No sé Que ella es muy Una paz Ella es muy ella Con el mundo Y al ver a una persona Tan transparente Que no trata De disimular nada Yo creo que eso Fue una cosa Que me atraparon Y yo dije Como wow Pero primera vez Yo estoy conociendo a alguien Que yo puedo Ver Y leer Desde que hablo O sea Y eso es una cosa Como que nos compenetró O sea La confianza Nosotros siempre tuvimos Una confianza Y Carla Al ser tan así Pues la pregunta Que le hiciste ahorita Yo te la respondo Con eso Carla es muy Muy diferente Y se destaca En su familia Porque ella es muy Muy Carla El que conoce a Carla Sabe que Que es una persona Muy alegre Muy orgánica Y muy chula Ay Que lindo Yo no le voy a dejar Que responda Porque este momento Está perfecto así Vamos a la pausa Y cuando regresemos Entonces ella me va a decir Que es lo que tiene Javi Que la conquistó Desde hace tantos años Javi A ver Un paulo ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Yo no le presto atención A los mensajes negativos Un hijo lo más grande Que te puede pasar Ya estaba pasando un momento muy difícil.